Aprende a identificar la violencia basada en género. La violencia de género es uno de los abusos contra los derechos humanos más frecuentes en el mundo. Puede ocurrirle a las personas en cualquier lugar, tiene consecuencias que llegan más allá de lo individual y puede afectar a familias y comunidades enteras. ¿Sabías que existen diferentes tipos de violencia de género? Existen diversas formas de violencia de género, como la denegación de acceso de derechos y a recursos, maltrato psicológico o emocional, agresión física, violencia económica, agresión sexual y violación, entre otras. Acá te compartimos algunas formas y señales de alerta que te permitirán identificar si tú o alguien a quien conoces está viviendo una situación de violencia por razones de género. Tipos de violencia. Por ejemplo, existe la violencia física como empujones, zamarreos o golpes. También la violencia psicológica, la que abarca maltratos como burlas, descalificaciones o humillaciones. Además, existe la violencia económica, como por ejemplo, cuando en algunas parejas el hombre controla en qué gasta el dinero la mujer, tiene acceso a sus cuentas y claves secretas o exige rendición de cada uno de sus gastos. O la violencia sexual, como cuando alguien fuerza o manipula a otra persona para realizar una actividad sexual no deseada y sin su consentimiento, a través del uso de fuerza, amenazas, intimidaciones, entre otros. ¿Qué hacer si estás viviendo violencia de género? No sientas vergüenza. El primer paso es saber que no estás sola y pedir ayuda. Puede ser a una persona de confianza, como a una amiga, amigo, vecinos o familiares. No debes sentir miedo ni vergüenza de contar a tus cercanos lo que estás viviendo. Su apoyo es fundamental para también conseguir ayuda profesional de salud o denunciar ante las instituciones que correspondan. No es tu culpa. Tienes derecho a buscar ayuda.